La lealtad no tiene gradaciones, o somos leales o no somos leales. Y aquí estamos obligados todos a ser leales con el comandante Chávez, con su pensamiento, con su palabra, con su acción. No es acomodaticia la lealtad. Tiene que servirnos a nosotros, compañeros de armas, hermanos, para ratificar cada día el compromiso que tenemos con esta patria. Hoy, con la enfermedad que padece nuestro comandante, que además aprovecho este momento para decirle que regresamos a La Habana el día sábado en la madrugada. Perdón, domingo en la madrugada. Y debo decirle que el comandante va enrumbado a su recuperación, mejorando cada día, firmando lo que le llevamos, dando instrucciones, dando órdenes. Preocupado por el pueblo. Y les envío desde allá, desde La Habana, un abrazo, bueno, y agradecimiento eterno por tanto amor con el comandante Chávez.